Hola amigos, hoy es 15 de junio del 2019. En este video de unos 30 minutos más o menos, voy a revisar este tema del principio de congruencia y de lo que son hechos jurídicamente relevantes por esta decisión, radicado 5257 del 7 de noviembre de 2018, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Este está concordante con ese radicado que aparece allá 44599 del 2017, que es una pieza importantísima de la jurisprudencia para comprender que ahí se cometen errores en relación con esos escritos de acusación en los que se confunden los hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores y con medios de prueba. Entonces, síganme durante estos breves minutos. Les habla Miguel Escobar, pues soy creador del canal en YouTube, Derecho Penal para Todos. Bueno, de antemano, les deseo un feliz día del Padre para mañana. Igualmente, la situación actual en relación con la defensoría pública, pues frente a la problemática que se ha suscitado, por lo menos aquí en Cali, por la deficiencia de los 41 defensores en el área del circuito, porque así se dispuso ahora unos para municipal y otros para el circuito. Yo estoy dentro de estos últimos en lista de elegibles y es posible que esta semana, frente a esas necesidades, haya la posibilidad de que ingrese otro personal más de defensores público y entonces ahí vamos a ver igual la defensoría dispuesto que se continúe por lo menos con los abogados que ya hacíamos parte de infancia y adolescencia, que tienen la experiencia para que sean algunos de estos que ingresaron, vayan a ese programa, otros para la 906 y que se atienda también lo de las cárceles. En fin, se están haciendo los ajustes. Pienso yo que a partir del 1 de julio de este año, pues ya queda más o menos bien estructurada la defensoría pública para conocer y echar adelante toda esta situación que ha generado inconvenientes en la judicatura y que aquí en Cali se han dado unas reuniones a fin de buscarle soluciones a ese problema. En fin, mire lo siguiente, el asunto es que el principio de congruencia tiene que ver con el artículo 448 que dice que no puede ser declarada responsable penalmente a una persona si no se le da a conocer los hechos en la acusación, ni por delito que no se haya solicitado la condena. Eso va en concordancia con el principio rector, el debido proceso del artículo 29 de nuestra Constitución Política. Pero también tiene que ver, como aparece en el recuadro inferior, la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Ley 16 del 72 en el artículo 8, como otro tratado internacional, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Ley 74 del 68 en su artículo 14, que regulan todo el tema de las garantías judiciales. Una persona tiene que saber de qué es que se le acusa y de eso es lo que se va a defender en juicio oral. Pero el núcleo fáctico es inmutable. Lo que sí puede tener flexibilidad es la calificación jurídica. Pues eso ya viene de antaño, en el entendido de que ese núcleo fáctico tiene que ir desde la imputación, acusación, sentencia. Si allí no se hace claridad respecto de esos hechos jurídicamente relevantes o básicos frente al tipo penal, también, pues, en lo que, por ejemplo, se señala que si Pedro mata a Juan, entonces se le acusa de un delito de homicidio por esos hechos. Entonces serán siempre acción o por omisión. Es decir, revisando el tema básico del tipo penal o si es complejo también los ingredientes subjetivos, como también tener, el fiscal debe hacer referencia a circunstancias de agravación o de atenuación de responsabilidad o atenuantes. En fin, todos esos aspectos que deben quedar bien específicos allí en ese escrito, no solamente en la imputación, sino también después en el escrito de acusación y correspondiente con la, finalmente con la sentencia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Normalmente, entonces, el fiscal, cuando se dan las pristinas diligencias de legalización de captura e imputación de cargos, pues, de acuerdo con el 287, la norma adjetiva, si advierte que hay una inferencia razonable para que esa persona es responsable de un delito por acción o por autor o participe de esa conducta, pues, hará entonces esa calificación allí jurídica de esos, de ese núcleo fáctico. Y lo mismo hará en el escrito de acusación, como advierte el artículo 337, cuando con probabilidad de verdad, entonces, establezca que ha cometido una conducta delictiva como autoría o participación. Bueno, entonces, la Corte ha dicho, y reitero ese radicado 44.599 del 2017, también de la Autora Patricia Salazar Cuellar, de que se confunden en esa escrito de acusación o se mezclan esos hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores y con medios de prueba. Entonces, que eso no, eso es desilvanado, eso no está bien estructurado, porque, a fin de cuentas, entonces, no se sabe de qué es lo que se va a defender en juicio esa persona. Por ejemplo, así, grosso modo, muchas veces, en el caso, por ejemplo, de que Pedro mata a Juan, lo ven, entonces, se tiene una, pues, ahí está ese hecho, como tal, por acción o por omisión, matar a otra persona, tipo penal, artículo 103, calificación jurídica, ¿no? Pero, entonces, hay otros elementos aquí, otros ingredientes, como son los hechos indicadores, o los indicios, pues, que se tienen respecto a esa autoría o participación, que lo vieron saliendo del lugar de la residencia de Juan, que porque iba corriendo y a media cuadra lo coge el policía con un arma de fuego. Pues, de eso se infiere que, presuntamente, acaba de cometer un delito, como autor o como partícipe. Por eso es mal que el fiscal, entonces, en este escrito de acusación, diga, yo lo acuso del homicidio de tal, porque ustedes lo vieron saliendo de la residencia, o porque una cuadra lo cogieron con el arma, ¿no? Esos son hechos indicadores que no se pueden confundir con los hechos jurídicamente relevantes. Así, igual sucede con los medios de prueba. Entonces, se dice, es que yo, usted es responsable del homicidio, porque María lo vio saliendo del lugar de residencia, porque el policía fulano y tal lo cogió a usted huyendo con el arma homicida. Sí, son los medios de prueba, pues eso no lo puede refundir. Es decir, pues tiene que hacerle objetivamente la tipificación de esa conducta y decir por qué, pues, está en caja en el delito de homicidio. Pedro, mata Juan, porque usted es responsable de haber producido con disparo con arma de fuego a esa persona. Ya lo demás, entonces, serán los componentes que tendrán que entrar al juicio oral para, si es del caso, pues, acuayudar más a esa hipótesis. Y aquí, la corte indica que los jueces de garantía y los jueces de conocimiento no son convidados de piedra frente al tema de que se haga claridad por parte del acusador, ya sea en la amputación o en la acusación, en relación con estos hechos jurídicamente relevantes, sin que eso sea considerado como una intromisión de la judicatura respecto al rol que tiene el fiscal en la investigación de una conducta delito, de todo lo que revista características de delito, como dice el artículo 250 superior. Eso es lo que está diciendo aquí la Corte Suprema de Justicia en esta 52.507 del 2018, pero, pues, haciendo énfasis en las anteriores decisiones. El caso es muy práctico en el entendido de que es un asunto que ocurre por un delito de lesiones personales culposas debido a que el conductor de un vehículo produce unas lesiones a un motociclista y entonces la fiscalía hace la acusación como tal, diciendo, pues, que porque hubo una colisión y de esa colisión resultó lesionado fulano y tal. Como tal, eso no está indicando ni está diciendo nada. Hay que hacerles énfasis de los hechos jurídicamente relevantes. Más adelante se dice el fiscal en la acusación porque violó el deber objetivo de cuidado. Son ingredientes de tipo normativo que estructuran, pues, precisamente para clarificar esa clase de conductas de carácter de imprudencia, de negligencia, de omisión o de culposas como tal. Porque sabemos muy bien que en los tipos penales, pues, tenemos unos tipos penales que están claramente indicados en la norma, como el caso de que Pedro mate a Juan. Pero si se está ante un delito de carácter culposo como tal, el tipo penal ya tiene unos ingredientes normativos, como es el para determinar que esas lesiones que se producen obedecen a la información al deber objetivo de cuidado. Y eso fue lo que no se hizo entonces por parte del ente acusador, ni en la imputación, ni en la acusación. Y que la corte indica, pues, que efectivamente, en este caso, el juzgado de primera instancia absuelve por ese delito de lesiones personales culposas, pero el tribunal revoca y condena. La corte viene y revisa el asunto, pues, y determina que ciertamente, entonces, hay esa falencia de que no cumple la misión el ente acusador de indicar entonces en hechos, en estos, en la acusación, estos hechos jurídicamente relevantes, porque nada hizo cuando especifica que por violación al deber objetivo de cuidado. Pero, ¿cuál? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la omisión? ¿Cuál es la negligencia? ¿Cuál es la imprudencia? ¿Y por qué se produce ese resultado? Fíjense que en esta clase de delitos culposos, pues, a raíz de la teoría de la imputación objetiva, pues, tiene unos elementos de más exigencia frente a esas otras conductas de, por ejemplo, del homicidio por acción. Entonces, ahí es donde entra en juego todo esto que el fiscal tiene que tenerla muy clara para poder, entonces, hacer el cargo en tanto puede ser allá en la audiencia de imputación como en la audiencia de acusación y que ésta tiene que ser siempre la misma en esas tres fases como aparece allá, pues, para que el núcleo fáctico va desde la imputación, acusación y termina con la sentencia. No puede ser modificado, pues, se violaría, entonces, el debido al proceso. Allí hay dos sentencias. Una de la Corte Suprema, que es el radicado 31.280 del 2009. Eso es lo que indica esa sentencia como la sentencia de la Corte Constitucional C-025 del 2010. Y por acá más arriba, en la parte superior, cuando habla de también, hablo también aquí, o sea, habla de la imputación fáctica como núcleo fáctico de los hechos, no puede ser objeto de modificación a lo largo del proceso. Mientras que la calificación jurídica sí es flexible, porque el fiscal puede decir que el delito es tal, pero después del debate probatorio puede concluirse o degradarse a otra conducta punible. Lo que nunca va a hacer es agravarse. Siempre podrá degradarse. Y el mismo juez también cumple un papel importante porque puede salirse de frente a esas hipótesis que le lleva el fiscal o la hipótesis que presente la defensa o una tercera hipótesis, como puede ser la de él. Pero también tiene unas precisiones que se debe tener en cuenta, como es que el núcleo fáctico no cambia y que la calificación jurídica puede variar, pero siempre para degradar de mayor a menor. Entonces, algo de doloroso puede volverse culposo. En fin, así más o menos. Entonces, ahí está el radicado 26087 del 2007. En ese punto. Y pues reitero que es muy importante insistir en esto porque como lo he indicado en los anteriores videos sobre la tarea que tiene la defensa, que es el arquitecto de construir la evidencia para que apunte hacia el indubio por reo o favor rey en el juicio oral y que les decía yo pues que muchas veces si de pronto la tarea es deficiente del ente acusador, pues la capitaliza la defensa después del debate probatorio con las técnicas indicadas haciendo insistencia la relevancia que tienen los contrainterrogatorios para finalmente entonces obtener por lo menos esa duda a favor del procesado que tal como lo señala pues el artículo como principio de retorno del artículo séptimo de la ley 906 que lo que se busca por lo menos es que quede la duda y esta sea favorable al reo. Entonces eso vuelvo e insisto que es de suprema importancia tenerlo muy en cuenta y es un llamado de pronto también aquí a los fiscales que son los que a diario presentan este tipo de escritos. Recordemos el caso de yo les he insistido aquí haciéndole el seguimiento al homicidio del prestamista de cómo por ejemplo en ese escrito de acusación la fiscalía cuando llama a juicio como coautor a Eduardo Córdoba más conocido con el alias de Mina pues casi que en esos hechos esos hechos jurídicamente relevante no se hicieron de tal modo sino sino de medios de prueba y de hechos indicadores entonces que usted fue la persona que coayuvó al autor material facilitando que abriera la puerta que el otro mirara a ver si era esa persona que ingresara que pues también cuando sale y huye no hizo nada para evitarlo en fin todos esos no eran más que hechos indicadores o indicios de los cuales no estaba para demostrar de que esa persona es era coautor con una división de trabajo y un aporte esencial a un resultado dañoso por cual conducta por acción o por omisión entonces eso es lo insiste la corte suprema en este récado 44.599 del 2017 que la fiscalía hace apreciaciones es desilvanadas o o que no se salen del de eso que yo he indicado aquí más no más que esa acusación es la carta de navegación que va a ser el tema de prueba por parte de la fiscalía para demostrar entonces en el juicio oral porque si acá lo lleva con recordemos que una cosa la inferencia razonable para la imputación otra cosa la probabilidad más allá de con probabilidad de verdad es porque está casi rayando ya a desvirtuar esa presunción de inocencia o que le va a llevar el convencimiento más allá de toda duda al juez y decirle esa persona es responsable como autor o participo por acción o por omisión de tal tipo penal de tal conducta señalada en la norma en el código de penas y para ello entonces es importantísimo que la tenga muy clara en dogmática penal mire muy bien aquí el papel trascendental porque una cosa es un por ejemplo hablar de un homicidio doloso otra cosa es hablar de un homicidio culposo otra cosa es hablar de homicidio por acción o por o llevar a un homicidio por la posición de garante por omisión en qué clase de omisión bueno en fin todos los ingredientes normativos del tipo penal porque hay tipos penales que tienen eso unos que no se pueden confundir ni con el dolo y que son precisamente los ingredientes normativos entonces hay que tener claridad en dogmática penal por eso es la importancia de conocerla manejarla de manosear escúchame la expresión todo el tema de domática penal porque a la par con lo probatorio entonces es que se podrá llevar al debate público y si es la defensa o demostrar entonces o la la inocencia de la persona o por por lo menos sembrar la duda que es lo que se busca para que finalmente entonces el juez absolva de toda responsabilidad penal el fiscal tiene la carga de la prueba él el que tiene que llevar allí dentro de ese rol que tiene según el artículo 250 de la constitución política como de la ley 906 su papel objetivo el papel preponderante que tiene de investigar todo lo que revista las características de delito obrar con lealtad descubrimiento probatorio de los elementos de prueba que tiene llevar entonces esa es una carga muy 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 exigente por parte del ente acusador cuando se decide llevar a juicio oral porque de lo contrario pues lo que debería quedar era una preclusión no llevar a juicio oral y más créanme en un alto porcentaje se dan esos juicios orales donde los fiscales pues hombre cometen errores cometen errores de toda índole y estoy hablando ya no solamente frente a esto que está diciendo la corte la mala redacción de un escrito de acusación y ya en el tema de la prueba en el desarrollo del debate probatorio con el tema de los interrogatorios con el tema de los contra interrogatorios que tienen esa exigencia porque pues lo he venido indicando muchas veces también aquí que solamente las experiencias repetidas nos van a dar las habilidades en estos temas tan importantes por ejemplo del interrogatorio cruzado más que todo no el interrogatorio directo porque les decía a ustedes pues preguntar es muy fácil diga cómo cuándo y dónde cuando usted tiene un testigo directo eso es una eso para mí es muy sencillo pero cuando usted lee la palabra en el contra interrogatorio si usted no tiene claro las técnicas como tal de qué es lo que va a preguntar en ese interrogatorio cruzado pues puede ir metiendo las patas excusen la expresión antes de favorecerlo lo va a hacer o lo vas a hundir ojo con eso y así así todo en esta en esta cuestión es importantísimo y por eso es que a mí me gusta esto de la praxis llevar mostrarlo que ustedes se den cuenta que una cosa es lo teórico pues sí uno pasa por las aulas de la universidad y muy chévere y toda la cosa pero cuando ya estamos acá acá y por eso es que me gusta ser defensor público y Dios quiera que vuelva al sistema y ya de pronto no en responsabilidad para adolescentes me diré a 906 me gusta me fascina me encanta chévere ojalá tenga esa oportunidad nuevamente es más esa casística es la que yo aquí a ustedes les transmito de eso entonces me voy a voy a multiplicar me voy a voy a crecer porque solamente de la de esas experiencias repetidas es la que nos va a dar esto por eso es la jurisprudencia ¿no? ¿de dónde nace la jurisprudencia? la casación pues de las demás de los casos que se dan en debate público y que llegan hasta las altas cortes y que los abogados los llevan y de ahí es que entonces tenemos ese ese cultivo de jurisprudencia el precedente judicial que es muy importante y miren ustedes por eso esta línea que maneja la doctora Patricia Salazar Guellar sobre todo en este tema de los hechos jurídicamente relevantes que es que se insiste pues que tengamos claridad sobre eso ok mis queridos amigos bueno dejemos aquí yo les deseo un feliz fin de semana un feliz día del padre a todos los que somos padres mañana que los atiendan estén con los suyos déjense consentir quierasen abracen ámense en fin y ahí les dejo entonces esos radicados para que vuelvan a a estudiar maestro a esto hay que darle hay que darle hay que darle para nutrirse es muy importante y bueno y les agradezco mucho todos sus aportes esos a mí realmente me llena de satisfacción es los comentarios que ustedes me hacen a todos aquellos que les ha servido que yo sé que les estimulo a que le cojan el amor y la pasión a esta área del derecho penal bueno desde aquí Cali Colombia les deseo un feliz fin de semana bueno dale link si te gusta chao 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 ch guidelines chao chao ja chao chao